hola los saluda pedro guibergue y quiero invitar a toda la gente en salta y en especial al hincha de albo esperamos 23 años por este regreso así que este domingo no te olvides no puedes fallar yo también te voy a estar esperando todos alentando al albo no te olvides este domingo sí o sí contra chaco forever